Ey, this is Virtual Black Yola mi cuello fresh Yola mi cuello fresh No estoy en el juego, siento que bane Pues mira la cara, su nombre olvidé Pluta y droga, subiendo el nivel De todo este imperio me siento el rey Yola mi cuello fresh Fuerte más que nadie, culpa del ayer Juro no sé, cómo llegué Hasta donde estoy, en el medio del drama Se aprueba de bala, pero lo logré Estamos dispuestos a dar todo en el juego Fuerte más que nadie, no damos releo Cumplí mis sueños, Yola mi cuello Tú nena llama después de las 12, pero no le contesto de nuevo Dímelo más, dímelo más Todos me quieren matar Quiero un millón pa' gastar Y un club pa' reventar La misión cumplió Hoy, hoy de ganador Todo mi team ganó Solo se coronó Conozco a ese afecto Me dijeron hoy el X Ojalá algún día creer Por si a verano careca Pero torceron las manos Uno por uno callaron Después todos me la mamaron Me la mamaron Yola mi cuello Yola mi cuello fresh No estoy en el juego, siento que vané Me mira la cara, su nombre olvide Puta y droga, suben del nivel Después de este imperio me siento el rey Yola mi cuello fresh Fuerte más que nadie, culpa del ayer Juro no sé Cómo llegué Hasta donde estoy En el medio del drama Se aprueba de bala, pero lo logré Me siento un campeón Soy un ganador Que nunca se rindió Ni por odio ni amor De hecho solo por ese grasa Cocino todo esto en mi casa Preguntaron que me pasa Ya nada pasa Vacío interno como una galaxia Y es porque ya nada suave Todos los problemas se hicieron más graves Antes iba lento, yeah Ahora manejo mi nave Antes era el tempo, yeah Ahora donde era la clave Ella con la mira lo sabe De su corazón yo tengo la llave Conozco a esa afecto Me dijeron hoy el X Tu carrera suma no resta Es que tu música apesta Pero después me escucharon Y uno por uno callaron Después todos me la mamaron Me la mamaron, yeah Yellow me cuello fresh No estoy en el juego, siento que vané Me mira la cara, su nombre olide Puta y droga, suben de nivel De este imperio me siento el rey Yellow me cuello fresh Fuerte más que nadie, culpa del ayer Juro no sé Juro no sé Cómo llegué A estar donde estoy en el medio del drama Si a prueba de bala Pero lo logré Oye lo siento, no fue mi intención Soy el jugador, que se destacó Después de tres secas están hablando Fueca de que me creo el mejor Y eso que se acercan diciéndome Legia, tu vas tu campeón En